La Revolución de Portugal y las tensiones internas y contradicciones del régimen son un aliciente para las fuerzas democráticas que empiezan a organizarse como oposición. En un multitudinario mitin celebrado en Francia, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, define la política del Partido Comunista como alternativa al franquismo en un marco democrático. A través de Nicolás Franco Pascual de Povil, el príncipe Juan Carlos, transmite a Carrillo su voluntad de democratizar España. Y la convocatoria de unas elecciones libres a cortes constituyentes que determinen el régimen que va a darse mañana a España.